Bueno, la propuesta es muy buena, así que esperamos contar con mucha presencia de la gente porque tenemos una cartelera linda en cuanto a la parte festivalera. Digamos, vamos a tener por segunda vez la visita de los sacheros, esto va a ser el día sábado. Aproximadamente ellos van a estar actuando a las 22 horas. Y también hay otros números artísticos, pero el número central para el sábado va a ser la presencia de los sacheros. Mientras que el domingo queremos disfrutarlo a pleno al domingo, que la familia venga por San José al predio de los gauchos unidos de San José y que disfrute de la gastronomía porque el objetivo fundamental de esta fiesta es más que nada promocionar y darle la oportunidad a nuestros productores de que vendan el ganado menor, es decir, cabrito y cordero fundamentalmente. Bueno, también va a haber algunos platos elaborados en base a carne de llama, de lechón, pero fundamentalmente yo le apunté a los caprino y ovino porque es un producto cárnico de muy buena calidad y que está costando siempre, todavía no le hallamos la vuelta para lo que es la comercialización. Y hay mucha gente que se dedica a esta actividad, que vive de esto en la alta montaña con tanto sacrificio y bueno, justamente tiene esta problemática de la comercialización y también por ahí algo que ha proliferado mucho que es el pumo león americano, que si bien es una especie protegida, pero le está causando mucho problema a la gente porque en una noche quizá le puedan matar 20 animales y esto, te imaginas lo que repercute en una economía hogareña, ¿no? En la economía familiar. Así que está pensado fundamentalmente, es el objetivo central de esta fiesta, que podamos ayudar y para eso nosotros vamos a dar toda la parte referida a lo que es traslado de estos animales, ayudar en la faena, en la comercialización y a su vez ponerle un espectáculo como para que acompañe a este evento. Ese va a ser el objetivo, tenemos invitaciones a nivel de autoridades provinciales, a nivel de autoridades de la zona que también están trabajando en muchos proyectos importantes relacionados con la producción y comercialización de todo lo que hace nuestra gente de campo, ¿no? Así que ese es el objetivo fundamental y bueno, como te digo, tenemos esperanza de que esto va a salir bien, que sea una posibilidad también para los artesanos de que puedan vender sus productos y que compartamos en familia un fin de semana lindo que aparte va a ser largo y preparándonos para la fiesta del trabajador. ¿Todas las actividades se van a realizar allí en el predio de los gauchos? Todas las actividades en el predio de los gauchos vamos a tratar de que el día sábado y domingo lo aprovechemos al máximo con múltiples actividades y le agradezco a los gauchos unidos de San José que nos hayan cedido su predio, también tienen horno, tienen parrilla, en fin, el escenario ya instalado, una serie de comodidades, así que vamos a tratar de ayornarlo con todo lo que hace, una fiesta bien, bien criolla y que, como te digo, el objetivo fundamental es diferente, quizá la expo productiva, parecido pero es diferente. El objetivo es que la gente venga y que con sentarse en familia a compartir la gastronomía de nuestro pago, que también esté comprando al productor y ayudando a su economía. Y esto también creo que va a servir para que si hay turismo, bueno, fomentar el turismo, si hay posibilidades de comercialización con alguna gente que se aboca desde otras regiones a lo que es tener este servicio de gastronomía o, por qué no, de algún frigorífico, en fin. Creo que queremos justamente abrirle la puerta para nuestros productores. ¿Se va a cobrar una entrada? La entrada va a ser un alimento no perecedero, ya está establecido, el que pueda, un alimento no perecedero que seguramente a los comedores municipales o a alguna institución le va a venir bien. Bueno, más allá de esto, Intendente, y dentro de las actividades que vienen desarrollando, sabemos que continúan con la entrega en cuanto al programa de fortalecimiento institucional. Así es, bueno, ya estamos casi finalizando, nos quedan muy pocas instituciones por entregarle el Fondo de Fortalecimiento Institucional 2016. Y bueno, ha sido muy satisfactorio llegar a las escuelas fundamentalmente y haber podido acercarles, siempre una institución escolar siempre tiene muchas necesidades, pero que hayamos podido acercar, aunque sea un poquito, y haberlo distribuido lo más equitativamente posible a este fondo, nos llena de satisfacción, satisfacción para la escuela, para los padres, para los alumnos. Y bueno, así que ya estaremos trabajando y pensando en el Fondo de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento Institucional 2017, planificando juntas directivos, docentes y otras instituciones como la policía, el juzgado, el hospital, el registro civil, en fin, instituciones a las cuales nosotros estemos habilitados como para trabajar en un proyecto de estas características.